Una cruz levantada yo vi, con un hombre pendiendo de sí Que moría más era por mí, para darme una vida feliz Ese hombre se llama Jesús, y es el hijo bendito de Dios Que moría por darme la luz, de un glorioso y eterno perdón Hoy mi alma rebosa de amor, y alegría sin par por quien dio Su santísima sangre y murió, por librarme de condenación Ese hombre se llama Jesús, y es el hijo bendito de Dios Que moría por darme la luz, de un glorioso y eterno perdón Hoy mi alma rebosa de amor, y alegría sin par por quien dio Su santísima sangre y murió, por librarme de condenación Ese hombre se llama Jesús, y es el hijo bendito de Dios Que moría por darme la luz, de un glorioso y eterno perdón Amén 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 Amén